Entre tú y yo No hay nada personal Es solo el corazón que desayuna Come y cena de tu amor En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas me hace daño Entre tú y yo No hay nada personal Y sin embargo duermo entre mis sábanas Soñando con tu olor Vives aquí en mi sentimiento Me ocupaste del pensamiento Quizá te añore Más no hay nada personal No hay nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte De antes de dormir besarte Y es que nosotros Ya no hay nada personal Saca, se afrontan mis tragedias Y de repente la remedias Me haces loco Me haces loco Me haces tristeza Me haces mal Y así en los dos Y así en los dos No hay nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Antes de dormir besarte Y es que nosotros Ya no hay nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre